Que perezas, me levanto de la mañana, dando el paso Yeah Plus, 3, 3, 3, 3, 3, 3 Yeah, yeah, yeah Yeah Plus, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3 Yeah, yeah 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3 Que peor estoy, me levanto desde la mañana, dando un paso Tres, 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 3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3 ¿Qué? ¿Qué? Es pera el sol, me levanto de otra mañana matando el pan ¡Crips! 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 ¡Tres! 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 ¡Tres!